El S con otro consonante es bastante difícil para los españoles porque eso no existe en castellano. Hay que recordar que se puede hacer este sonido sin abrir la boca, con los dientes apretados. I speak Spanish slowly, spaciously standing sideways, spitting small specks, skillfully skewing skulls. Sally sells seashells by the seashore. Sally sells seashells by the seashore. Y recuerda que el R no existe en inglés. Ring, radio, right, red, river, run, rabbit, rodent, rifle, ruin, roll, round. Ring, radio, right, red, river, run, rabbit, rodent, rifle. Z Zebra, zoo, busy, chairs, business, phones, wise, realize, compromise. Z Z Z Z Z Z Z Z Z